Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, descargas se van, nuevas fuerzas sujetas. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Canta, canta algo que está caído ahí. Si yo sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Si yo sé que no puedo negar que tu mirada es fuerza en mí. Me llena de tu paz, que tu mirada es fuerza en mí. Me llena de tu paz. 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 Oh fíjate Señor, todo lo sabes de mí cuando miras mi corazón. Y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Sí, llevo mi vida a una sola meta. Que cuando me miras nada puede ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Si yo sé que no puedo negar que tu mirada es fuerza en mí. Me llena de tu paz. Que tu mirada es fuerza en mí. Me llena de tu paz. Me llena de tu paz.